¡Suscríbete al canal! y mira los caballos como se sube en la de un sillón aquí no son instaladores los cabros pueden porque ellos no pueden y el sol ¿qué? el sol y mira como se sube en la de un sillón y mira como se sube en la de un sillón y mira como se sube hay un sillón hay otro sillón está viniendo los caballos va a venir pelotes pelotes asados ¡Vamos! Entiendo El señor la más porque ando bien llena pero tiene lotes amarillas ¿Qué? ¿Qué? La más porque ando bien llena pero el señor tiene lotes amarillas Mira, nos está todo aquí No, pero acaso no lo buscan de hacer La sola la que está rodeada La sola la que está rodeada No la puedo ver Es un maravilloso Próba el reporte ¡Ay, hay un gallo! ¿Dónde querés, cara? Las otras voces Yo no puedo pensar Mira, un cabello Se pone mal Si no estás No hubieran caído mi Lamborghini Sí, pero estos caminos están más para mí, ¿no? Sí, sí Y para mí, ¿verdad? En el Rolls-Royce Sí Verso en España Voy chico Disculpen ¿Todo pero no? ¿Todo pero no? ¿No? Donde está que la tope Detámonos Mi cuerpo se pone mal Si no está Dejame en dar Hasta el mundo toca Ya no dejo de pensar ¿Qué? Vamos a ver cuando va No es el problema, si no estás El segundo tiene el tiempo Es el tiempo y siempre. Los tiempos de Jorgades Esa dice los tiempos Héctor Porque esta gente me dice ¡Mira Dios de irimoyablanca! ¡Vámonos! ¡En serio! ¡Para acá! ¿Qué tal? ¿Qué tal, señor? ¿Tiene una limón? Ah, sí. ¿Vas a parar? Sí, trae. No sé, estoy de 5 veces con el kilatias. Sí, ¿verdad? Ay, me explico. Permíteme. ¿Vas a parar? Gracias. 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 ¿Sí? ¿Mientras leen todo el señor? Ya no se iban a rebasar, ya cuando va a ser. No se iban a rebasar, ya cuando va a ser. No se iban a rebasar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿En un cuarto? Yo no veo barco. No, no. Pero un cuarto puede ser de todo, ¿verdad? Acercar un cuarto. Vaya, bien puedo subir a. Sí. No se ve tan viejo. Estás encerro con el cliente, ¿está en Silago? ¿Bueno, como no? Silago está marcado por la función Silago. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué quieres que haga? ¿Hasta el otro? Ya ves a que le voy a venir y le voy a andar así ¿Es buena? ¿Es buena? ¿Dónde jamás tengo que ir? Chato Chato pego ya Chato pego ya No se fijen Chato pego ya Pase que empieza más tarde Y raro Chato pego ya ¿Cómo? Pues un campo de nada No, no No, pero sirve para una cascadita Va a ser un diamante Tiene porque ya está la vequilla Es un diamante, ¿no? Sí, bien Se lo ha cambiado de luces Queda grande para alimentar si ya es... ¿Qué canción quieres? Bueno, no Pues es que no sé, o así las dejo y las que salgan Pues sí Ya me dio sueñita ¿Qué? Ya me dio sueñita No te puede dar sueño, vienes manejando Ya te puedo ya me dio sueño ¿Te gusta el tapanda, verdad? Sí Aguas buenas y la un Creo que yo me he hecho En algún lugar mejor En el mayabuzo Fuera de este mundo Quiero no encontrar Y tengo que estar allá Es el parque vicentenario, ¿no? ¿Eh? Es el parque vicentenario Espérate Es el audio, ¿eh? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no 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 Ya no lo haces